¿Qué es la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género? ¿Qué es la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Violencia de Género? ¿Qué es la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Violencia de Género? ¿Qué es la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género? ¿Qué es la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género? ¿Qué es la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Violencia de Violencia de Género? Estamos mirando algunos movimientos, vamos a esperar unos minuticos para recordar que estamos en vivo desde la unidad de atención a víctimas de violencia de género e intrafamiliar ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, esquina Winston Churchill. Estamos tratando de ver si vemos alguno de los abogados del empresario. Plinio Pina nos informó por teléfono que iba a esperarlo en la Fiscalía del Distrito Nacional y había dicho ayer también de que Sandra Curdas está dispuesta a acudir ante las autoridades las veces que esto sea necesario. Hay que decir de que en las fotos, Sandra publicó fotos de ella visiblemente agredidas, sobre todo en el rostro, a través de la cuenta de Twitter, de su cuenta de Twitter, enviado a la Fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Se supo además de que supuestamente estas agresiones habían sido un año atrás, justamente antes, días antes de ella irse hacia los Estados Unidos. Hay que destacar de que el empresario emitió un documento pidiendo a los medios de comunicación discreción con este caso. No quiso entrar en detalles, dijo de que como toda familia pues se enfrentan algunos problemas días después de los hijos de la pareja. Bueno, aquí, por aquí viene, días después los hijos de la pareja acudió a la Fiscalía del Distrito Nacional. Bueno, ya estamos mirando aquí, aquí vienen algunos, vemos que son abogados, vamos a tratar de contactar si son los abogados del empresario. Bueno, aquí vemos, hay muchos, hay muchos movimientos, estamos verificando por cuál de la puerta, pues, ¿será que saldrán estas personas? ¿A dónde lo presentan? Vamos. Vamos. No tenemos nada que declarar, por ahora. ¿Y con relación a la inconducencia? ¿Qué pasará con él ahora? ¿Será trasladado a la Fiscalía? Va a la Fiscalía, se supone que la fiscal lo va a interrogar y veremos qué pasa después, porque no sabemos hasta este momento de qué se le acusa ni por qué se le está requiriendo. Pero supuestamente él está acusado de violencia de género y se le ha emitido. Eso lo dijo usted. No, eso lo dicen las autoridades. Bueno, aquí vemos uno de los abogados, un poco molesto, ¿verdad? Imagínese. Él acaba de decir que todavía se desconoce por qué están acusando al empresario Frank Jorge Lía, o más bien por qué está aquí, en la unidad de violencia de género. Él decía anteriormente de que días después de que Frank Jorge Lía se había emitido ese documento, pues sus hijos se presentaron a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde pidieron también a los medios de comunicación, bueno, al parecer, vemos que se está moviendo un vehículo. ¿En el carro, Víctor, aquí? Se va el abogado. Bueno, aquí viene el vehículo donde va a bordo el empresario, hacia la Fiscalía del Distrito Nacional. La Fiscalía del Distrito Nacional salió, vamos a ver, a tratar de hacer señas, va con algunos de sus abogados, va con varios oficiales delante, vamos a tratar de alcanzarlo. Bueno, aquí vemos al empresario en el interior del vehículo, la parte de atrás, al parecer, acompañado de sus abogados y dos oficiales más. Uno de ellos va manejando el vehículo. Bueno, vamos nosotros a tratar de alcanzarlo, la Fiscalía del Distrito Nacional, y más adelante, pues, llevaremos detalle completo. Sobre la entrega del empresario Frank Jorge Elías. Ahora paso con ustedes. Bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo desde el lugar donde se entrega el señor Frank Jorge Elías. Este, finalmente es una orden que supuestamente estaba lista del día 30 de abril, y no sabemos si fue por los medios de comunicación que sintieron la presión, y él no tuvo más remedio que entregarse. Claudia, ¿tú sabes algo al respecto? Claudia, ¿me escuchas? Ah, bueno, pues estamos aquí, como dijimos, en NCDN en vivo, transmitiendo directamente desde el lugar donde el señor Frank Jorge Elías va ahora, hacia la Fiscalía a entregarse. Como bien dijimos, no estamos muy seguros si finalmente fue por presión de los medios de comunicación que las autoridades decidieron actuar. Así es que vamos a estar... Ya, por supuesto, la policía negaba que había recibido la orden de arresto o la orden de que él fuera a presentarse a la Fiscalía. Más adelante tendremos más aquí en vivo en NCDN. Sigan en sintonía.